afuera en el filo de la oscuridad que alguien devuelva los cristales a las alegorías del Parnaso que alguien busque en los caballos salados de la fe la luz alta de los atardeceres que alguien toque tres veces los hermosos sonidos de la aurora cortando el viento dejar salir todos los niños que fuimos sentados al borde de la calle sin más alma que la valentía para soñar a grandes que nadie se devuelva porque la luz se ha hecho más fuerte que alguien me traiga los cristales para hacer con ellos un camino donde la paz ya no tenga tantos tonos oscuros que alguien nos devuelva a casa otra vez buenas noches esto es acompañarte acá en voces por media calle soy Memo Acuña conductor de este espacio que les espera todos los martes a las ocho de la noche en vivo para conversar y para tener una noche llena de arte llena de vida y llena de ternura y también de esperanza este texto que acabo de leer es un texto que escribí en homenaje al fallecimiento de un primo que fue asesinado acá en el centro de Heredia hace unos tres cuatro años y bueno para él siempre mi recuerdo y mi cariño y bueno este programa será dedicado a la memoria de Federico Rodríguez González esta noche amigos y amigas tengo el honor el inmenso honor de vida de que nos venga a visitar acompañarte una persona realmente quien yo estimo mucho y además que a quien de quien he aprendido tanto aunque él no lo sepa y bueno sin más quiero presentar a nuestra persona invitada esta noche Oscar Federico Castro Oscar buenas noches un placer enorme que usted está acá acompañándonos en acompañarte y gracias por venir buenas noches muchas gracias Memo buenas noches a todos los que nos están acompañando en este en este tránsito de esta noche tan tan maravillosa tan cálida hoy por dicha verdad y pues aquí estamos agradecidos con la vida y pues no aquí para compartir y pues pasar para estar bien verdad gracias Oscar por por haber venido por habernos aceptado la invitación yo sé que estás con con mucho trabajo y bueno tu tu agenda es una agenda bastante bastante cargada pero bueno en realidad para nosotros es un gran placer que nos visités acompañarte tiene tres segmentos primero de ellos que le hemos denominado hablemos que es donde conocemos la persona invitada que cada martes viene aquí a compartirnos su su vida su biografía y y bueno Oscar en una en una reseña bueno leí bastantes reseñas tuyas y bastantes entrevistas que que te hicieron los años anteriores y eh recuerdo haber leído eh algo relacionado con bueno con con la importancia que que ha tenido la poesía en tu vida pero pero entonces iniciemos un poco por ahí eh somos colegas somos los ambos somos sociólogos eh bueno ya ya estoy adelantando algunos datos de la vida de Oscar Federico Castro ¿Quién es Oscar Federico Castro y si hay eh un solo Oscar o son varios? Adelante Oscar bueno eh tengo tengo un amigo imagino que me dice cosas no pues Oscar Castro eh pues ha tenido que hacer una travesía bastante bastante pues vertigiosa en la vida ¿no? me considero pues una persona soñadora creo la gente me gusta creer en la gente me gusta creer en los demás en 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 los demás en las buenas personas y bajo ese espíritu de de pensamiento es que pues me encuentro con con esas personas tan tan maravillosas en el camino que pues muchos eh transmiten su mensaje por poesía y entonces ahí me he quedado como que anclado ¿verdad? en ese círculo y pues ahí es donde pues he pasado mis mejores momentos trabajando con con comunidades y pues este haciendo muchas cosas y soñando atreverme a soñar de que de que si se pueden lograr las cosas de que si uno pues cree y se esfuerza pues va logrando las cosas y ahí soy ¿verdad? ¿Quién eh quién es Oscar Federico? el bueno la persona profesional eh dónde hizo sus estudios eh eh si solo los hizo aquí en Costa Rica o salió al exterior contanos un poco esa parte tuya de tu vida Oscar bien bueno yo este estuve por la Unión Soviética eh Instituto de Ciencias Sociales de Moscú y ahí pues pasé un tiempo pues preparándome luego eh he estado pues por la UCR eh cursos de lesco y también soy gestor sociocultural me gradué el año pasado por cierto y ahí nos dieron los títulos y estuve pues eh preparándome en esta parte por por todo lo que hacemos que había que que pues espaldar nuestra acción ¿verdad? de toda la gestión que hacemos y entonces pues era necesario dar ese paso bueno pues también he sido pues estudiante del Instituto Cultural Constitucional norteamericano donde estábamos aprendiendo la lengua inglesa y luego pues este me he atrevido a aprender este otras otros otros oficios ¿verdad? que para el diario vivir que me han permitido pues este comer actualmente soy asesor parlamentario y me pico a escribir y a manejar proyectos con poblaciones con discapacidad Esta noche amigos y amigas estamos conversando aquí en acompañarte con el poeta costarricense Oscar Federico Castro originario de Paraíso de 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 Cartago y bueno tenemos algunos comentarios y algunas personas que ya han pasado por acá ya han empezado a conectarse y a saludar Nelson Alonso desde San Salvador Nelson un fuerte abrazo para vos gracias por por estar en hoy en acompañándonos acá Lugo Mar desde España Lugo gracias por madrugar y por estar conectada esta noche con nosotros con Oscar espero que te quedes hasta el final porque bueno te sugiero que te mantengas despierta que te tomes un cafecito y bueno que estés que estés despierta Oscar Alvarado dice saludos cordiales en especial a mi gran amigo Oscar Castro por ahí pasó Oscar Alvarado y Alonso Mejía Sánchez nuestro queridísimo también colega de la comunicación saludos al poeta Oscar Castro lo conocí a través de Julito Acuña y me lo presentó en aquellos años por el parque Moratano quizás esta última intervención de Alonso Mejía Oscar me lleva a hacerte bueno la pregunta que entiendo que es lugar común para vos pero que vos la has aprovechado también para para traducirla en eso que nos dijiste que haces que es un trabajo de promotoría y también de 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 contar tu tu historia de vida a las generaciones jóvenes en las publicaciones que hay sobre vos y bueno vos mismo las 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 anuncias así te te llaman el poeta de la calle porque ese ese digamos este nombre y a qué se debe que te digan a ti Oscar bien bueno muchas circunstancias estuve 17 años en condición de carne tuve un problema de 25 años de consumo de sustancias y en ese tránsito en ese tiempo pues la poesía mi fiel compañera fue mi compañía mi desahogo y entonces este muchas veces frecuentaba algunos sitios donde llegaban los poetas a leer y entonces bueno ahí yo declamaba desde la acera y entonces me decían ahí está el poeta de la calle y entonces este como que se quedó así se fue quedando se fue quedando y entonces ya pues ya me quedé así verdad ya ahora pues recojo recojo este esa evidencia y ese nombre y lo traslado al papel verdad lo traslado al libro lo traslado al trabajo que hacemos todos los días y entonces este ya me identifican como el poeta de la calle tu tu afición por la escritura Oscar surge precisamente en esos años de experiencia de experiencia de vida en la calle o antes de esa experiencia ya ya habías incursionado un poco en la literatura digamos en la poesía pues de infancia leía mucho muchísimo leía gracias a mi maestra de escuela la maestra Antonieta y que de Medión Paraíso ya después sentía la necesidad de escribir de contar de contarle al papel lo que pensaba y obviamente pues después compartirlo con la gente pero más que todo como la parte de que tenía que escribirlo para dejarlo ahí y entonces me fue convirtiendo como como en una dinámica de plazo y pues ahora dicen que soy poeta y y bueno esta noche estamos conversando con Oscar Federico Castro poeta gestor cultural costarricense y tiene un libro publicado que se llama justamente así indigente que recorre 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 perdón 47 textos escritos por Oscar durante su su experiencia de vida en las calles capitalinas yo tengo dos experiencias que quiero contar con Oscar que bueno que las quiero compartir con todos los amigos bisnautas y las amigas bisnautas que están esta noche aquí acompañándonos en acompañarte dicho sea de paso la primera es justamente la noche que Oscar Federico sale o decide o toma la decisión de terminar con la situación de calle verdad y esa fue una noche de clausura de uno de los festivales internacionales de poesía aquí en Costa Rica esta clausura se desarrolló en el parque de la democracia en la plaza de la democracia y a Oscar lo invitan a subir a Tarima Oscar estaba cercano ahí y entiendo que el maestro de ceremonia si mal no recuerdo era era César César Angulo si mal no recuerdo si no si estoy equivocado me corregí Oscar y bueno esa noche Oscar sube hace su presentación debo decir que Oscar es una de las pocas personas poetas que yo conozco que manejan de memoria su su repertorio o parte de su repertorio ahora lo vamos a escuchar más adelante esa fue una experiencia profunda porque Oscar termina de dar su de hacer su poesía y se baja de la del escenario de la plaza de la democracia y camina por la avenida central nosotros bueno varios lo vimos alejándose hacia bueno hacia la calle ¿no? y ya a partir de ahí empezó empezó digamos el regreso de Oscar Federico la salida de su situación en ese momento después de como nos ha contado él de 17 años de haber estado en calle y la segunda experiencia es justamente el día que yo te conocí Oscar que fue una experiencia que tuvimos con nuestro querido amigo Daniel Matul que nos llevó a San Ramón y cuando pasamos por medio San José en el automóvil de Daniel vos nos contaste vos nos hiciste una clase de sociología urbana y de antropología urbana pasando por por el centro de San José justamente por la avenida segunda en la que en la que fue para mí fue de las cosas que más recuerdo vos nos explicaste cuáles eran los roles de los actores cómo la ciudad cambia del día a la noche cuáles son las personas que merodean los sitios porque claro esa fue tu tu casa entre comillas durante 17 años Oscar y bueno esas dos experiencias para mí con vos fueron fundamentales ese día de la plaza la democracia fue fue increíble por la mañana me encuentro con con mi amiga Paola Valverde poeta también general tenía un negocio que se llama Rayuela ahí en Cuesta de Moras que era como de encuentro de la bohemia de los poetas de los cantautores y entonces es ahí donde yo ese encuentro más cercano con la policía y entonces este Paola me me sorprende como a las ocho de la mañana y me dice vení ayúdame a hacer unas cosas y al final me propone leer en una actividad de poesía me dice nada más me da un dinero con la promesa de que no me los fumara que no los hiciera en droga yo pues le di mi palabra que pues es lo más sagrado que pues tengo y entonces el día se convirtió en una cabecilla tortuosa fue una tortuosa porque tenía una billetera toda desartalada y entonces doblé el billete y lo metí y ese billete me quemaba me quemaba el pantalón porque quería salir para comprar droga y entonces aguanté todo el día y no no lo gasté y y el el plan era que con ese dinero yo fuera a comprar droga y me bañara para poder estar bien guapo para la para la actividad el problema es que no sucedió eso cuando llegó ya la hora de presentación lo primero que pago la pregunta es si me fumé la plata porque nunca me bañé ¿verdad? y entonces le digo que no que ahí estaba y bueno y al final ella me lo regaló entonces me dice pero vas a leer le digo por supuesto si me aceptan como soy leo porque yo entendí de que querían que yo leyera era como indigente como lo que era porque tenía que cambiar y entonces este como mi forma de protestar contra el sistema y contra todo contra todos y en ese rollo que me tenía ¿verdad? el asunto es de que se da el protocolo ¿verdad? comienzan a ir muchas personas a la plaza de la democracia sin hundo de gente y estaba a reventar en una noche que que era una escampada porque había lo vido antes en previo y yo decía ay híjole y escampó maravillosamente entonces la noche se prestaba para leer pues y entonces después del acto protocolario el maestro de ceremonias Dionisio Cabal Dionisio era llega y dice y ahora para dar por iniciado este festival internacional presentamos al poeta invitado internacional dedicado un poeta de Corea del Sur y entonces bueno ya el poeta intervino y dio su poesía llegó el traductor interpretó el tema un poema bellísimo que hablaba de la naturaleza nunca se me olvida y después dice dice Inicio y había una pantalla donde tenían la foto y el nombre y todo y entonces ponen dice Inicio y ahora para abrir oficialmente invitamos a un poeta urbano un poeta nacional por Costa Rica Oscar Castro un aplauso y todo el mundo estalló en el aplauso esperando que subiera Oscar Castro por cierto para mí yo estaba así como en una esquina y estaba un policía que no me quitaba la mirada del sistema y entonces cuando yo agarro la bolsa subir al escenario el hombre me agarra el brazo para dónde va y voy a leer yo soy Oscar Castro no sabía eso Oscar y entonces bueno yo soy la mamá de Tarzán y otras cosas que por censura no puedo decir y entonces le dice Paola déjelo déjelo él es el que va a ir y bueno entonces el policía incrédulo me soltó y yo pude ir y entonces ahí se acabaron los aplausos empezaron las caras de desencajo y fue algo yo hice un escáner yo me acuerdo que yo escribí toda la gente que estaba ahí los invitados especiales y todo verdad y todo el mundo quedó así en shock y me imagino que algunos pensaron este más ese subió al verde porque se analicé totalmente la plaza la democracia entonces el acuerdo el acuerdo era que por tiempo y por cantidad de poetas alcanzaba para leer un poema cada uno verdad pero en mi antagonismo yo leí dos verdad y te acordás cuáles fueron Oscar sí claro era indigente y perdóneme Padre Santo y y poder en estos momentos si te acordás leer alguno de los dos o decir alguno de los dos sí claro y entonces dije buenas noches gracias por la oportunidad yo represento a un autor de la población costalicense indigente a muchos que en silencio gritan cadena disfuncional tu vida empada curtida de tristeza cadena irracional mezquina en cartones calles sellas cero a la izquierda social estadística de prensa hombre sabo de la calle hombre antorcha hombre acera mal necesario existente no cámbulo de la vida ángel inmolado penitente hombre hambre sobre espina eslabón de la pena del paraíso perdido viajero de última clase por la indiferencia mi amigo resurrección del dolor carcelero de la pena mis lágrimas son para ti aún cuando tu vida es ajena cuando yo iba terminando ese poema de decir indigente estaba ahí mismo pensando no me puedo no me puedo bajar de aquí sin decir el poema esta es mi oportunidad y lo más que me pueden hacer es bajar de y entonces seguí y dije perdóneme padre santo si le escribo este poema espero no molestarlo pero me muero de pena no salgo yo del asombro que suene redundante que por encima del hombro se mil niños de la calle en donde es que está la paz de la que tanto se habla o esta libertad se convirtió en una farsa para que la vanagloria de no contar con soldados si hay niños haciendo historia y creciendo abandonados acumulando tristezas como basura en la calle le piden a Dios que amanezca porque se muere el hambre y entonces en ese momento la paz estalló en judío y me gritaban que me amaban y yo veía las cámaras y la gente se puso de pie y los invitados unos se abrazaron y aplaudían fue una locura en todo ese en todo instante que fueron seis minutos algo pasó cuando yo estaba terminando de leer el primer poema para mí todo se detuvo y el único que me movía yo y entonces yo entendía que la calle estaba diciendo que ya era suficiente que ya era el momento de tocar la retirada de las calles y buscar un nuevo porvenir y entonces así lo entendí así lo sentí y si yo hubiese querido ese día reconectar monedas en serio que hubiera recogido cualquier cantidad de dinero sin embargo me despedí le tiré un beso si yo me acuerdo me puse la bolsa al hombro y jalé me fui me fui y me fui a dormir me fui allá por la california por donde dormía y ahí me quedé iba iba ensignado no sé algo había sucedido a mí que ese día no tenía ningún deseo de consumir y no consumir así se prolongó ese deseo como ¿qué? 15 días una cosa así que no consumían estaban a calle pero no consumían obviamente después pues obviamente que consumí pero pero ese momento marcó marcó al portante Oscar Castro y yo siento de que en la plaza de la democracia la poesía me abrió la puerta para pasar al otro lado hubo hubo muchos intentos de no había miedo tenía un pavor de dar ese paso y tenía tanto miedo a perder mi bolsa y a perder el cartón estaba tan aferrado estaba pero tan aferrado a la bolsa de basura y al cartón que me daba miedo perderlos es más me cuestionaba dónde iba a dormir me cuestionaba que iba a comer y yo comía la basura dijo yo ¿y si paso hambre? pero a ver si estoy en la calle si estoy buscando en la basura a ver qué me como cómo voy a pasar hambres del otro lado ¿verdad? y así sucedieron sucedieron muchas cosas de proceso que fueron como irbanando como actuando ¿verdad? y entonces este cuando me percaté ya iba por cierto con mi queridísimo amigo César Angulo iba para para la península de Osa donde Mauricio Gutiérrez y ya ahí definitivamente ya no volví más a las calles dentro de dentro de ese proceso hubo muchos ángeles cinco estrellas como les digo yo que me encantaría mencionarlos a todos pero son muchísimos y sería muy ingrato si no los si no los menciono a todos y y entonces este de eso a hoy han pasado ya años y a mí me parece que fue el pasado ¿verdad? claro Oscar como siempre muchas gracias por compartir esta parte de tu vida ¿no? que es testimonio y que además de que vos siempre lo compartís con un gran con un gran cariño ¿verdad? con un gran desprendimiento porque la idea es que la gente que te escuche sepa que que hay posibilidades ¿no? en este caso la poesía para vos fue un un bálsamo ¿no? una tabla de salvación y y en eso consiste el arte ¿no? y siempre desde este espacio hablamos de lo importante que es el arte no solo no solo como posibilidad estética sino como posibilidad de vida inclusive como posibilidad política ¿no? que que de eso hay mucho ¿no? pero pero en este caso yo recuerdo haber compartido con vos ahora que estoy hilando cosas también compartimos aquel encuentro en San Ramón de escritores ¿te acuerdas? y ahí compartimos ahí compartimos mucho y bueno conversamos mucho sobre esto sobre la vida sobre la sociología y bueno de verdad que 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 esta parte siempre 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 es importante que la gente que no te conoce escuche tu 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 versión ¿verdad? que 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 además quienes estuvimos esa noche ahí podemos contar una versión pero pero la tuya siempre siempre será importante no recordaba por ejemplo lo del policía este que te tenía antes de que estuvieras al escenario y y bueno estamos esta noche conversando amigos y amigas hablando de la vida y de la poesía con Oscar Federico Castro poeta gestor cultural tenemos varios varios amigos y amigas que han pasado por acá marianela tortos marianela invitadaso claro que si invitadaso yo sé que 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 estás disfrutando mucho Oscar esta noche mario gamboa querido mario que pasó ya por este espacio también el año pasado dice gran programa estimado memo un saludo afectuoso para el gran escritor y ser humano Oscar Federico lo conozco desde los tiempos de Boy Scout Mario bueno también una persona profunda que ya pasó por acá con todo sobre su vida y bueno te saluda Oscar Lugo Mar desde España dice poesía sanadora que nombra y renombra a los invisibilizados hombres mujeres niños en las calles allá y aquí el mismo dolor y denuncia ignorabuela Oscar que dice Lugo Mar desde España Nela Tortos dice vos sos un ángel cinco estrellas entre comillas para mucho os quitar y Marilza Rodríguez Soto compañera de la universidad Marilza muchas gracias Oscar Guillermo hermoso testimonio y programa gracias por acompañarnos esta noche amigos y amigas estamos transitando entre el primer y el segundo segmento del programa el primero se llama hablemos y el segundo es en voz alta y yo quería que en este segmento Oscar nos contaras un poco qué es lo que qué es lo que haces ahora porque ese proyecto que vos tenés es un proyecto maravilloso y yo quiero que los amigos y amigas que no te conocen escuchen con atención en las cosas que anda Oscar Federico Castro ya nos contó lo que tenía que contar de su historia y de cómo la poesía lo trajo hasta aquí hasta esta noche así que Oscar contanos un poco en lo que andas y cuáles son como tus proyectos y también un poco lo que hablábamos ahora antes de entrar al programa cómo la pandemia digamos ha hecho que algunas de estas cosas estén detenidas pero no el ímpetu y las ganas de seguir trabajando Oscar contanos bueno primero muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que pues están aquí y sus mensajes esas muestras de cariño pues a uno lo motivan a seguir adelante y prometen a dar más a la milla extra que es tan importante en estos tiempos en voz alta claro que sí es bien eso en voz alta el arte es una herramienta social hermosa es una herramienta social importantísima para el desarrollo de los pueblos de eso estoy súper convencido hace un tiempo hace unos años cuando publiqué la obra indigente me me quedó como que un un interrogante bueno pero hacer el libro leer presentarme qué bonito sí pero qué más a ver qué queda ahí pues otro libro tal vez muy pronto vienen dos por cierto y entonces me propuse hacer mi obra indigente en todos los formatos inclusivos que pueda encontrar y entonces lo hicimos en formato macrotipo para personas de baja visión luego en audiolibro en braille y obviamente pues en español esto gracias a la editorial Palabra Cero y esto nos sintió por ejemplo estar invitados en Casa de las Américas en La Habana hace dos años que para mí es uno de los puntos para ir a leer pues sí donde uno tiene que quitarse los zapatos para entrar porque esa es la casa aparte de ser la casa de las Américas es la casa de Benedetti y entonces por mi vínculo con Mario Orlando este para mí es pues significativo que me darán a leer ahí luego estuvimos en 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 ¿cómo se llama? en la Feria Internacional del Libro de La Habana y ahí fui como invitado especial de la feria para mí fue un honor poder asistir y volver a Cuba después de tantos años porque yo viví por allá la isla un tiempo un año y un poquito más y entonces era como volver a los 17 ¿verdad? después de vivir un siglo como ay qué lindo eso Oscar pero bueno este luego de eso fuimos a la televisión también y y bueno ahí tuvimos la oportunidad de presentarnos también en el teatro de la Biblioteca Nacional José Martín de La Habana donde aparte de de la invitación de Oscar yo le decía a los compañeros que me que fueron conmigo que fue el maestro Diego Solorza un cantautor y la actriz este ¿cómo se llama esa muchacha? no olvida Raquel Hernández perdón y con ellos hicimos unas puestas muy muy interesantes en la corteza de San Carlos donde se dio la feria y bueno presentar el libro en estas versiones en la feria internacional de La Habana nos abrió un portal hermosísimo que nos llevó a Marruecos y ahí pues en en La Habana también hicimos la primera entrega de obra costarricense y entregamos 250 obras de diferentes autores costarricenses en la biblioteca de La Habana que ahí están para la consulta del público mundial eso iba a decir ¿qué? ¿qué pasa después de esto? lo que sucede después de esto es de que la pregunta obligada bueno ¿por qué son los cartas publican Braille y los demás poetas los demás escritores costarricenses a ver ¿qué estamos comunicando? ¿cómo estamos compartiendo la palabra? ¿qué tan accesible estamos haciendo la palabra para que llegue a las manos de todos y todas? entonces nos hemos propuesto generar un proyecto que se llama puntos de luz que se propone hacer una mega biblioteca de 25 mil obras para destruirlas en todas las bibliotecas públicas del país en una colección de 250 obras de autores costarricenses estamos convocando a los autores costarricenses a todos los escritores para que depositen su confianza y también pues nos regalen su obra para este propósito ya hemos recolectado bastantes estamos trabajando con el SINAE que es el Sistema Nacional de Bibliotecas que ellos son pues una autoridad en este tema ¿verdad? y son respetuosos de ese trabajo que se ha logrado y entonces lo que hacemos es esa alianza estratégica para poder distribuirlo de la mejor manera en todo el país pero más allá de generar la la publicación de 250 obras en práctico queremos generar un ejercicio de llamar la atención de las personas no vivientes para que aprendan a sentir la palabra para que aprendan cómo está escrita la palabra cómo cómo se llama palabra pero también algo más importante aún para que ellos produzcan sus propios libros porque en Costa Rica las personas no están haciendo libros no están escribiendo no están publicando y eso no está eso no está bien yo sé que ahí tiene que haber muchos poetas muchos ensayistas etcétera que que nos pueden impartir su trabajo y entonces ese es nuestro propósito gracias a la asociación que está manejando el proyecto y tenemos podemos hacer un parcial adelante Oscar tenemos un plan de recaudo en la plataforma yo me uno donde la asociación socio tiene un espacio para recaudar que se llama punto de luz proyecto punto de luz proyecto punto de luz complementa esto de la de de generar la conciencia de hacer libros en braille con con ir más allá y entonces nos propusimos convocar también algunos artistas nacionales y personas de la farándula y pues hicimos un una presentación en el teatro médico salazar donde con la orquesta sinfónica de paraíso y fue pues una noche inolvidable una noche fantástica donde presentamos a 20 cantautores 150 personas en el escenario en un solo escenario en una sola noche fue algo maravilloso de todo esto venían otras presentaciones sin embargo por el COVID pues tuvimos que poner en pausa apagar el interruptor porque pues no había las condiciones para hacerlo aún así seguimos trabajando en la traslación digamos en la reproducción de las obras en braille que ya vamos avanzando hemos hecho trabajo de trabajo de lo que se llama de escritorio que es lo que estamos ahora produciendo en edición que sucedió con el concierto puntos de luz cierto puntos de luz nos dio material para poder hacer un disco que se llama puntos de luz también y entonces ese disco lo grabamos en el estudio de Musifica con Pochávez premio Grammy y entonces eso nos da pues una garantía de que es un trabajo de alta calidad a partir de que los compositores que ahí pues están pues son gente muy reconocida y entonces este en diciembre hicimos el lanzamiento está en Spotify ahí ustedes pueden encontrar el disco puntos de luz y lo pueden disfrutar lo pueden descargar para que lo puedan compartir con sus amigos lo puedan disfrutar bueno ya ven ustedes que esta noche prometía un viaje maravilloso y lo está haciendo yo enorme enormemente agradecido y también emocionado se lo decía Oscar previo a este programa y la emoción no era gratuita no por todo lo que nos ha regalado Oscar esta noche siguen siguen pasando por acá amigos y amigas entre entre esa constelación de de artistas de costalucenses que convocaste para este concierto y para esta producción estaba me imagino que Bernardo que pasa pasó por aquí para saludar a su enorme a su amigo Oscar abrazo enorme a mi amigo Oscar dice Bernardo Bernardo también te esperamos por acá en algún momento para conversar con vos Melvin Aguilar desde El Salvador nuestro queridísimo ratón poeta costalicense radicado ya hace algún tiempo en El Salvador pasa a saludar también Katy Espinosa una compañera de acá del proyecto Voces por Media Calle que está justamente los los días miércoles con su programa sobre yoga Katy gracias por estar conectada te manda un gran abrazo Oscar dice gracias qué gran historia la de don Oscar y bueno Bernardo muchas gracias y bueno ahí vamos a conversar para para programarte y bueno estamos esta noche conversando con Oscar Federico Castro poeta costalicense gestor cultural y bueno muchas cosas más muchas luces más muchos puntos de luz que son los que Oscar comparte en su vida ya ven que que este este programa ha sido un programa maravilloso donde hemos pasado desde la historia de vida de Oscar hasta este hermoso proyecto maravilloso de inclusión que bueno que sigue ¿no? nos estamos acercando a la parte final del programa Oscar que es justamente el segmento escenario que es donde bueno donde yo yo me bajo y dejo al artista para que nos comparta un poco de su obra su poesía este ha sido una una noche maravillosa que quiero que culmine con con un poco de la muestra de tu de tu obra no se me no se me no se me había olvidado y y te lo quiero hacer público el reconocimiento de eso que vos hiciste al llevar un cuerpo un corpus de de trabajos de literatura costarricense a a Cuba eh recuerdo que vos te dedicaste a buscar a llamarnos a a perseguirlos prácticamente recuerdo que que nos vimos a San José eh para yo entregarte bueno parte de mi de mi trabajo y bueno siempre te estaré muy agradecido porque por allá están algunas de las de los títulos nuestros eh haciendo haciendo colección ¿no? y bueno obviamente es de es de agradecer ese gesto y bien Oscar yo mejor me callo porque me imagino que la gente estará diciendo que menos se calle para escuchar a 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 en su en su en su trabajo en su muestra de 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 trabajo poético tanto el que ya parte del que ya nos compartió como como en el que ha estado trabajando últimamente Oscar gracias y pues nuevamente super agradecido con todas las personas que nos están escribiendo todos los amigos y gracias a al maestro nardo por por decirnos que sí y apuntarse en las locuras nuestras verdad y creer pues que la palabra es un vehículo que la música el arte es un vehículo hermoso una herramienta maravillosa y como decía hace un rato para mí Mario Benedetti es referencia es este es es mi mi parte de consulta y lo leo lo leo lo vuelvo a leer obviamente leo otros otros autores me quedo en Mario Benedetti por por muchas cosas por todo quien iba a imaginar Mario Benedetti y memoria una ventana abierta en esta sala por la que se recuerda de la generación del 45 y se escapa la nostalgia por debajo de la puerta mientras el reloj de la entrada a las tres quien iba a imaginar que nos íbamos a encontrar en esa parte del poema entre hojas sepias emboscados por la musa y la palabra guardando un viejo verso en los bolsillos que iba a imaginar Mario Orlando esta suerte de inventarios de adioses y bienvenidas víspera indeleble dentro del exilio que iba a imaginar la vida este paréntesis sin tregua sin táctica ni estrategia y viceversa sin luz el olvido está lleno de memoria usa y la palabra sigue emboscada el reloj sigue dando las tres y me quedo solo mientras tanto hay otro este que acabo de leer es uno de los poemas que vienen en mi nuevo libro que estoy pues deseando compartirlo con todos ustedes estoy esperando que las condiciones del COVID pues nos permitan hacer algo bien bonito para invitarlos a todos y compartir holocausto 1942 tres segundos y se contra el sol la vida es un alucinante carrusel esta es su última vuelta y no se vale llorar voltear hacia atrás para pedir perdón basta con apretar los puños los dientes mientras tu sombra de rodillas espera frente a una cosa común se entierran las palabras quien te buscará quien buscará tu nombre en un montón de nombres para poderte llorar cerrar tus ojos y dejar una flor su pecho un grito se ahoga en el camino una mirada pierde en el tiempo en el espacio en el olvido para siempre ahora ahora que lo que ya no me da esta pausa este respiro repaso mis aciertos y mis hierros en este profundo momento en que puedo estar a solas contigo donde nadie demanda su atención en en esta al cerrar mis ojos puedo contemplar el resplandor de tu luz iluminando mi pequeño humanidad toda mi materia es conquistada por tu paz en este majestuoso vuelo amén quien soy yo un homo sapiens un ser humano suena mejor un loco sujeto a un lapicero rellenando con palabras el tiempo y el espacio será que soy un ser inmaterial con apariencia de carne y hueso quien soy yo un fabricante de lágrimas y risas con una historia de amor y decadencia bueno en fin quien soy yo un tanto por ciento agua un tanto por ciento barro de olla un hombre con linaje espiritual un ángel sin alas quien soy yo una marioneta del destino con tijeras en las manos un preso de las horas descontando su tiempo quien soy yo quien soy yo la premura de vivir la postergación de la muerte quien soy yo las notas de una canción sin pentagrama un libro abierto que no se ha terminado quien soy yo entidad con nombre y apellidos en las estadistas subdesarrolladas de mi planeta sur un eslabón de la cadena evolutiva miembro miembro de la rama real genealógica del beudo esclavo primitivo primar hijo de puta quien soy yo una criatura dependiente emocional un corazón lleno de melancolía entusiasta del mañana quien soy yo la continuidad de la existencia del ayer hoy para ser mañana siempre quien soy yo pesa tanto pesa tanto este poema como la bolsa al indigente pesan los sueños las lágrimas la cena el sueño el frío la esperanza de los años pesa el amanecer la noche la lluvia los zapatos los hombros las manos el miedo se va a perder y todo es nada gracias hasta la poesía siempre hasta la poesía siempre es un grito de guerra de Oscar Federico Castro que nos lo repite siempre en sus saludos y en sus despedidas y bueno esta despedida ha sido maravillosa esta noche esta lectura pero sobre todo esta conversación con Oscar Federico Castro de verdad ha sido maravilloso este espacio Oscar yo bueno algunos conocen que yo siempre he hablado de voz en la universidad al menos en los espacios de escritura creativa que acompañamos aquí en la universidad nacional siempre estaba con la idea de cuando antes de la pandemia siempre mi idea era que nos acompañaras pero bueno de alguna manera nos acompañaste y nos estás acompañando y nos seguirás acompañando y bueno yo aprovecho este momento para agradecer a quienes se vincularon hoy a este espacio este espacio es justamente es un espacio de conversación de comunicación sobre el arte particularmente costarricense y bueno Oscar Federico Castro es un artista costarricense un artista de la palabra de la vida de la sensibilidad y eso es lo que ha seguido haciendo a lo largo de estos años Oscar un gusto hermano que nos hayas acompañado decirte que acompañarte es tu casa también para tus proyectos más adelante y bueno como siempre las puertas abiertas gracias muchísimas gracias por la invitación pues no tener la idea de lo que he disfrutado de este programa porque me encanta me encanta compartir y bueno entre todo leer poesía ¿verdad? sí me emociona me emociona mucho cuando lo hago y me apasiona qué lástima que ya tenemos que irnos súper agresivos con todas las personas que tuvieron la deferencia de acompañarnos ¿verdad? y pues ahí nos estamos viendo en el transcurso de este año ¿verdad? vienen cosas muy lindas vienen cosas muy grandes muy pronto pues viene un nuevo libro y después vienen otras que no es de poesía sino que es mi biografía de los 17 años donde les voy a contar muchas cosas que me imagino que algunos querán saber de ese San José que tiene una lectura bastante interesante y que a veces miramos hacia otro lado para no verla tan de cerca pero que también merece que la veamos en algún momento muchísimas gracias a todos no, absolutamente Oscar antes de despedirnos los últimos comentarios Daniel Matul te abrazo y te dice que bueno que extraña las birras en Cartago me imagino que es una alegoría de de nuestro querido Daniel hasta Ojancha en Guanacaste Emilio Arias Rodríguez te dice felicidades Oscar desde Guatemala lo escucho muchos éxitos me encantaría que pudiéramos hacer algo en la embajada en Guatemala Emilio pues aquí queda el contacto cualquier cosa con mucho gusto Lugo Omar desde España pregunta cómo puede hacer ella para conseguir tu poesía desde el exterior Oscar que hay alguna forma de que se le pueda acceder tu trabajo hasta allá España a Lugo eso ahora lo hablamos en privado perfecto y Marianela Tortó yo creo que para despedir dice viva la poesía gracias al universo por el quita yo también hago mía las palabras de nuestra querida Marianela Tortó y bueno amigos amigas esto ha sido acompañarte un espacio dedicado al arte a la tertulia a la compañía a la comunicación a la implicación la cultura es un derecho y hay que defenderlo la cultura y el arte deben de seguir siendo un derecho en este país así que hay que defenderlo así como Oscar con su vida con su obra y con su poesía y su práctica de vida defiende la poesía así que amigos nos vemos de nuevo el próximo martes en un espacio más de acompañarte el próximo martes no se lo pueden perder va a estar buenísimo porque vamos a tener aquí en acompañarte a la poeta costarricense Laura Contreras creo que me quedé corto con la definición de Laura como poeta es más que poeta y yo esperaría que nos acompañen una vez más de hoy en ocho a las ocho de la noche aquí en Acompañarte se me olvidó decir y con esto me despido que este programa se emite desde Heredia desde la casa de las mandalas aquí en Heredia así que ha sido todo un placer acompañarte esta noche buenas noches hasta la poesía siempre buenas noches gracias Gracias.